hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de html desde cero bien amigos pues vamos a continuar a ver vamos a hacer lo siguiente vamos a agregar aquí en la parte de abajo un pequeño h1 que lo que va a hacer pues es tener un texto vamos a poner aquí solamente el texto que diga lamborghini esto bueno para que se vea mejor listo tenemos aquí ya nuestro texto de lamborghini y bueno en la parte de abajo tenemos bueno una descripción pequeña de el lamborghini a ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy bueno lo que vamos a hacer es hacer responsivo ese texto si si bien se está adaptando a lo que al tamaño de nuestra de nuestra página web pero no lo está adaptando de manera correcta lo único que está haciendo es recorriendo el texto hacia abajo lo que yo quiero es que ese texto cambie de tamaño como lo vamos a hacer bueno vamos a hacer para poder cambiar el texto de tamaño dependiendo dependiendo de lo que es nuestra ventana vamos a utilizar el viewport si ustedes recuerdan que es el viewport bueno el viewport es el total de ancho de nuestra página vamos a verlo de esta manera lo que se está viendo por ejemplo este es el viewport de una página el ancho pero este viewport es distinto al que vimos anteriormente obviamente porque es más chico y este puede mostrarse en otros dispositivos ahora para modificar el texto lo que vamos a utilizar es una unidad de medida que se usa como doble perdón como v w haciendo referencia al viewport with w hace referencia a viewport with y w lo vamos a utilizar como unidad de medida a que me estoy refiriendo bueno vamos a verlo una vez que tenemos nosotros ya nuestro texto ya sea un encabezado o un párrafo vamos a utilizar a través de style y vamos a indicarle que el tamaño de su letra va a ser vamos a ponerle 10 w a ver 10 w lo que va a ser referencia es al 10% ok esto vamos a hacer porcentaje de el viewport with por ejemplo si el ancho si el ancho de nuestra página es de 20 centímetros va bueno pues el 10% de ese veis de esos 20 centímetros van a ser 2 centímetros por lo tanto el tamaño de letra va a ser equivalente o va a ser en función de el viewport de que tan ancha esté nuestra página así es que guardamos esto vamos a nuestra página recargamos y podemos observar que automáticamente el nombre de lamborghini ha cambiado de tamaño se ha hecho un poco más grande qué pasa si yo lo voy haciendo más grande nuestra página pues el texto de lamborghini se va haciendo más grande puede notar que el texto que está en la parte de abajo no cambia de tamaño lo único que hace es cambia donde está acomodado pero no cambia de tamaño entonces si vamos reduciendo el tamaño el texto de lamborghini si va cambiando de tamaño el texto de abajo no así es que con la propiedad de font size font vamos a poner size podemos hacer podemos poner 14 píxeles y esto de 14 píxeles va a cambiarnos el tamaño de la letra sí pero cuando nosotros re pues rehagamos el tamaño de la página ese tamaño de letra no va a cambiar en cambio si utilizamos el viewport width ese tamaño de letra si va a cambiar cuando nosotros modifiquemos ojo cuando nosotros modifiquemos el tamaño por ejemplo aquí le voy a poner un 5 para que se vea un poco más chica y bien puede notar ahí que si yo voy haciendo chico el texto bueno perdón si voy haciendo chica la página el texto se va haciendo chico y si yo hago grande la página el texto también se hace grande ya no sólo se está acomodando también se está haciendo grande vamos a ponerlo de 1 recargamos y bien pueden ver ahí el texto súper súper chiquito si yo hago grande la página bueno el texto ya se va haciendo grande junto con mi página estas son una de las cosas más importantes a la hora de hacer páginas responsivas que sea aparte de responsiva que pueda verse en todos los dispositivos bueno pues que sea una vista agradable para el usuario para la persona que lo está utilizando obviamente muchísimas más técnicas para poder hacer una página web responsiva se puede hacer a través de css a través de bootstrap y bueno hay muchísimas técnicas lenguajes que podemos utilizar para que una página se vea muchísimo mejor se vea con animaciones y pueda ser más agradable a la hora de utilizarla pero recuerden este es un curso de html desde cero así es que por eso vamos a ver solamente la parte básica pero bueno amigos por el día de hoy es todo espero que les haya gustado ya saben dejen su like compartan suscríbanse y nos vemos en la próxima bye no 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 no